Me tuve que alquilar un vestido de princesa, rasurarme las piernas y salir disfrazada de Rapunzel con una peluca. Cuando todo el teatro se rió y todos los padres de los compañeros de mi hija se reían, mi hija aplaudía de pie en la primera fila. Quedé solo, no es muy común ver un hombre solo. Exacto. Y además, bueno, socialmente he recibido todo tipo de miradas, de críticas, de comentarios. Ha sido una reunión de los colegios, de los jardines, ¿cómo se dice aquí en el jardín? Sí, el colegio es el kinder, pero al contrario es para aplaudirlo. Bueno, sin ir más lejos, el mismo año que la madre de mis hijos se fue, la directora del colegio de mi hija hizo un festival de cierre de año de princesas. Y me tuve que alquilar un vestido de princesa, rasurarme las piernas y salir disfrazada de Rapunzel con una peluca. Cuando todo el teatro se rió y todos los padres de los compañeros de mi hija se reían, mi hija aplaudía de pie en la primera fila. Entonces, el miedo al ridículo es una de las cosas que los padres no conocemos, por supuesto. A lo que voy es que estuve por ahí muy temprano, a los 19 años, a los 25 años mejor dicho, tuve que salir a enfrentarme a cosas que quizás no estaba preparado de la mejor manera que pude. Y creo que como que tuve una especie de curso intensivo, me quedó esa culpa de llenar el vacío materno y por eso salí desesperado desde la carencia del lugar en la mesa vacío a buscar una pareja. Entonces, no es que tenía un imán, tenía un vacío que yo no sabía llenar. No tenía la herramienta, no podía hacer terapia porque económicamente no podía pagar un psicólogo y la escritura no se convirtió solamente en una carrera o en una profesión. A mí literalmente me salvó la vida escribir. Yo no tenía con quién hablarlo, ninguno de mis amigos, mientras mis amigos iban a bailar yo cambiaba pañales. No había un solo amigo mío que tuviera un hijo de mi edad. Claro, estaban muy chavos. Yo era el único que tenía hijos de todo mi grupo de amigos, entonces no tenía con quién hablarlo. Entonces a mí la escritura me salvó la vida. ¿Escribías por las noches? Escribía por las noches. No tengo un horario en particular para escribir, pero en algún momento siempre me definí por ser muy sensible. Una imagen, no sé, un abuelo en la calle, un perro callejero, una película de amor. Cualquier cosa tengo la lágrima muy fácil. Digamos que fue accidental. Fue necesario, no sé si accidental. Era necesario. Necesitaba descargar todo esto que pesaba sobre mis hombros y la culpa es una piedra muy pesada. ¿Necesario para que tú hicieras una catarsis de todo lo que estabas viviendo? Sin duda. ¿Y qué escribías? ¿Con qué comenzaste? Y escribía con lo que me dolía, con lo injusto que me parecía que la sociedad no naturalizara a un padre soltero. Con la etiqueta, como bien dijiste, que ponían los padres de los compañeros de mis hijos. Con la vergüenza que me hacían sentir porque iba a la reunión desde padres yo solo y todos caían en pareja y yo caía solo. Pero como que no me invitaban a las reuniones post reunión del colegio. Me dejaban afuera. Me discriminaban totalmente. Y la vida acomoda a cada personaje en su papel. Y hoy esa misma gente paga una entrada para venir a ver una charla mía. Y es lejos de regocijarme de decir, mira qué loco la vida. Digo, bueno, se ve que tan mal las cosas no las hice. Y lo más importante, creo yo, que cuando somos padres es lo que piensen nuestros hijos. Y a mí me importa eso. A mí la única opinión que realmente me interesa es la opinión de mis hijos. Y a ellos les da como un poquito de cosa esto de que papá se ha conocido. Entonces trato de respetar su decisión. Y en las redes tengo bastante intimidad. Los cuido mucho, los resguardo mucho de eso. Pues sí, como debe ser, ¿no? Y porque uno, la profesión ya la elegí yo. Ellos que elijan lo que quieran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!